Música Las manitos arriba Nuestra bonita canción Se la voy a dedicar a todos los pies de Barrio Lindo Están presentes Que últimamente, en este último año Nos ha tocado vivir cosas muy difíciles Difíciles de recuperarse Y cosas inolvidables Y que en el día a día uno se acuerda De ciertas personas Que en cierto modo no están ¿No? En cierto modo no están Pero siguen estando En cada esquina, en cada lugar En especial este show Se lo dedico al Marito, a Matías Con las manos arriba Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Me ayudan cantando esta canción Que es así Arriba, 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 arriba Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hasta volverte a hablar Ahora, ahora todo está bien Consigo con mi mujer Nos pudimos entender Y todo está mejor Mis hijos están muy bien El nene que es el más chico Cumplió su octavo mes Mi vida ya va a estudiar Parece que le va bien Siempre se saca a diez Pero es como era yo Mi laburo está igual Y no me puedo pecar Es tan por así de Fui caminando a lugar Y al nochito también Y por los tres tres Tenías que saber Pero a veces es verdad El motivo de mi carta Es que te quiero contar Que ya van algunos meses Que no me siento bien Y hasta dejé de fumar Pues algo en mi despertó Eso que nunca esperamos Pero esta vez me tocó Eso no es la despedida Pero quería que sepas Lo importante es que eso me dirá Que me quedara conmigo Me diría que si es junto a mí O mi vida es a manos de Dios Y por suerte Y por suerte Mi teto cambió Quería que lo sepas Y te quería contar Que se me acaban las horas En ese lugar Que se me acaban las horas Y te quería que sepas Y te quería que sepas Y te quería que sepas Que se me acaban las horas Pasa volverte a hablar, por ahora todo está bien No sigo con mi mujer, nos pudimos entender y todo está mejor Mis hijos están muy bien, el nene que es el más chico Cumplió un soltado mes, la nena ya va a estudiar Parece que le va bien, siempre se saca a diez No es como hará yo Y mi laburo está igual, y no me puedo pegar, me están por ascender Estoy caminando al lugar, fui al gauchito también Y por la voz de estresé, tenías que saber Pero ha de ser verdad, el motivo de mi caratán es que te quiero contar Que ya van algunos meses, que no me siento bien y hasta dejaré fumar Ah, es algo en mi despertó, eso que nunca esperamos Pero esa vez me tocó, solo es la despedida Pero quería que sepas, lo importante es que sos en mi vida Lo quiero escuchar fuerte cantando Te quería que sepas, lo importante es que sos en mi vida Aplausos Jorge, gracias